¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contra Punto Noticias? Hoy día estamos con José Luis Soto, un fotoperiodista con toda honestidad. Muy bueno amigo, hemos tenido el gusto de platicar contigo, tengo el gusto de que me hayas brindado una entrevista para un libro, y hoy día le estás exponiendo a la ciudadanía un trabajo hecho en el poblado de Pomuch Campeche. Sí, antes que nada gracias por invitarme a participar en tu medio. Pues sí, bueno, esta es una exposición de 20 fotos en color, en las que trato de compartirles con ustedes lo que es la tradición del Día de Muertos en Pomuch. Es una tradición que no es muy fácil de digerir, de tomar y también de ver, yo me imagino, porque es un pueblo en el que debe conservar la tradición maya prehispánica de exhumar los restos de sus difuntos y pues bueno, rendirles una especie de tributo, les dan de comer, les dan de beber y la verdad es que es una tradición un poco difícil de entender porque no creas, hasta tomarla, así donde la ves tiene todavía olores, o sea, cuando estás ahí huele, esta por ejemplo, si la ves, tiene todavía carne en la piel y pues eso tiene un olor. Entonces no es fácil, y yo fui solo, fueron tres noches que me aventé ahí en ese pueblito, muy bonito, hacen un pan riquísimo, pero la verdad es que no era fácil, no era fácil porque nosotros tenemos un concepto de la muerte muy apegado, nosotros nos da mucho miedo la muerte, bueno, a mí en lo personal, y creo que es algo que debemos de tener un poco más cercano. Yo lo que rescato de esta exposición es eso, de que para la gente de este poblado el convivir con la muerte es algo más cercano, ¿no? Algo que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir, ¿no? Esperemos sea mucho tiempo, pero es lo que tenemos seguro, no tenemos seguro ni ser rico, ni ser nada más. Claro, sin duda alguna la muerte, tarde que temprano tenemos que estar con ella. Oye, José Luis, ¿qué pasó por tu mente cuando ves a todas esas familias sentadas platicando con sus muertos, con la brochita en mano limpiando el cráneo, en algunos casos hueso todavía con carne, ¿qué pasa por esa mente? Mira, antes que nada es muy delicado porque hay que tomar en cuenta que son personas que uno no conoce, que están con sus familiares, que están con sus difuntos, entonces es un poquito tener que hacer la labor de aceptación, que la gente te acepte primero, que tú saques una cámara y tomes fotos. Después, pues bueno, integrarte en su mundo, interactuar con ellos y que te permitan, una vez que logras que ellos te permitan, como aquí mira esta persona que está limpiando los huesitos, ya que te permiten, es muy padre porque te abre no nada más su corazón, te abren su vida, te invitan a comer, te invitan a tomar, te platican, o sea, a pesar de que son gentes muy humildes, son muy, muy nobles, o sea, tienen un corazón muy grande y la verdad es que es un poco complicado, te digo, la relación porque para ellos es algo normal, pero para uno no, porque mira, por ejemplo, esta foto para mí es la más complicada porque todavía, si la ves, tiene mucha piel, es como una momia, tiene la mano todavía con piel y eso huele, huele, entonces... Se nota el cabello. Se le nota el cabello, la piel no se ve todavía el hueso completo porque todavía la piel está pegada al hueso, entonces no es fácil, como que trabajarte, soy sincero, yo he cubierto, ya tengo 34 años trabajando en medios y no es fácil, o sea, el ver que están con las calaveras, con los muertos, no es... como que te pone nervioso, a mí, te soy sincero, yo llevo un día en el que me salí porque me estaba hasta mareando de que no entendía bien cómo esa relación, ¿no? Y ya cuando vas pasando el tiempo te das cuenta, pues que sí, que es una cuestión natural, que nosotros debemos aprender, por eso es que la traigo, porque quisiera no que se espanten, sino que reflexionen un poquito, reflexionemos de lo que es la vida, y que es la muerte, ¿no? ¿Qué experiencia, qué satisfacción te dejó estas fotografías? Pues bueno, mira, antes que nada, pues es un trabajo que se realiza y todos los trabajos que haces te dan una enseñanza, una experiencia, esta en especial, sí me hicieron pensar que, mira, ahorita Cancún está viviendo momentos complicados, pero tiene uno que hacer algo, porque todo el mundo queremos que Cancún haga algo por nosotros, pero nosotros, ¿qué hacemos por Cancún? Entonces yo, esto es una propuesta que traigo para que, pues, la gente tenga 10 minutos, 5 minutos, pero que reflexione sobre esto, ¿no? Que tenemos tantas cosas por qué vivir, por qué dar las gracias, y pues bueno, esta es una propuesta que hago y la expongo para que la gente la vea, le guste o no le guste, pero que venga a pasar un momentito, ¿no? De diferente de lo que normalmente hacemos. Esa entrada libre va a estar del día hoy, 30, hasta el día 9. José Luis, si tú supieras que te fueras a morir, ¿con qué te gustaría hacer por último? Ay, Dios mío, qué pregunta tan complicada. Pues mira, es difícil porque tengo hijos chicos, tengo 25 años de casado, y pues yo creo que me gustaría cenar con mi familia, me gustaría escuchar un buen disco, tomar un buen vino, y este, y pues bueno, estar con mi esposa, ¿no? Creo que sí. Amigos de Cancuchal y Contrapuntos, ya escucharon ustedes a José Luis Soto, un excelente fotógrafo, que hoy, a partir de hoy, tiene una muestra aquí en los bajos del Palacio Municipal, donde se trata de la muerte, fotografías tomadas en el poblado de Pomucho, en el estado de Campeche, una tradición milenaria en ese lugar, donde conviven cada día de muertos con sus seres que se adelantaron. Es una conexión en ese momento entre la vida y la muerte. Sí, exactamente, por eso es el nombre, ¿no? De vivos y de muertos, porque hoy estamos vivos, pero en un futuro vamos a estar muertos. Así es que hay que disfrutar la vida. Gracias José Luis. Amigos de Cancuchal y Contrapuntos Noticias, nosotros continuamos con la programación.